Nuestros siguientes protagonistas llevan más de 10 años dando de comer a miles de personas en pequeños pueblos de Aragón. Y no cualquier cosa, son profesionales en tortillas de patata gigantes. Este fin de semana han podido disfrutar de una de ellas, los vecinos de Ontiñena, un municipio de la provincia de Huesca con poco más de 500 habitantes. Un vídeo de la elaboración de esta tortilla se ha hecho viral. Más de 3 millones de visualizaciones en pocos días. Saludamos ya al maestro tortillero José María Zumeta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo son de grandes las tortillas que elaboráis? ¿De qué tamaños estamos hablando? Son un tamaño de casi un metro de diámetro. Llevan 300 huevos, llevan 50 kilos de patata, cebolla, ave fuentes... Vamos, lo que viene es una tortilla española. ¿A cuántas personas se puede llegar a dar de comer con tortillas de este tamaño? Pues dependiendo del pueblo que vamos, pues muchas veces nos piden 4 o 5 tortillas, pero vamos, con una podemos dar de comer a 300, 400 personas sin ningún problema. Una duda que nos asaltaba esta tarde en redacción cuando estábamos conociendo su caso era cómo consiguen darle la vuelta. Ahí lo estamos viendo, precisamente. Sí, pues con ingenio. Ya lo ves que es un sistema muy sencillo, que tú lo ves y dices, ah, pues así sí que se puede dar. Es muy sencillo. Este tamaño de tortilla se suele dar la vuelta así y luego tenemos otro tamaño, que ya lo hacemos de otras maneras. Lo hacemos con útiles y cosas más específicas para eso. ¿Esos útiles están en el mercado o los han tenido que construir ex profeso? No, no, esto es fabricación todo, Madden y Noxera. O sea, lo fabricamos todos nosotros. ¿De dónde surgió esta idea de dedicarse a hacer tortillas gigantes? Pues una excursión por Londres, una buena gana que teníamos de comer, vimos unos estudiantes españoles con una tortilla de 40 huevos y dije, en el aeropuerto, dije, pues vamos a hacer una tortilla un poco más grande. Así empezó todo. Al siguiente año hicimos una de 80, otra de 60, de 80, 120, hemos llegado a esta, de 300, pero hacemos hasta de 1.500 huevos. Cuando hay comidas populares normales que todos lleguemos justo cuando ya está la comida hecha para llegar a poner el plato y poco más, pero me imagino que cuando ustedes hacen una de estas tortillas la gente llega mucho antes precisamente para no perderse la elaboración. Sí, sí, nosotros solemos llegar 3-4 horas antes de la fecha de la hora de reparto y la elaboramos in situ todo con producto de agua, cebollas de fuentes, patatas de mainar, la sal de remolinos, el aceite también de esto, producto de aragón. Estamos viendo que, claro, no se lleva nada hecho, todo es kilómetro cero, todo se hace en el momento allí, no se lleva nada preparado. Sí, sí, nada, nada. Pelamos las patatas a mano, la freímos allí con aceite de oliva virgen, la cuajamos en otra sartén aparte de esa y ya la ponemos ya en esas bandejas y ya la repartimos. Claro, estamos viendo que ustedes viajan unos cuantos juntos, claro. Sí, sí. ¿Cuántas personas se desplazan? Bueno, pues dependiendo del volumen de trabajo que hay, pues hay veces que van unos 4 o 5, dependiendo 6, depende. Depende mucho de dónde vas, cuántos bocadillos tenemos que realizar, en fin, es un tema lo que piden. Pues, José María, muchísimas gracias, nos ha puesto los dientes largos, eso sí, a estas horas. Ah, y deciros que me ha llamado un cocinero francés, el François Dubois, de Versalles, porque se ve que María Antonieta quiso robar la receta. Adiós. Y le he dicho, a ver, la tortilla española nuestra, que sigan con la francesa, que es la suya. O sea, que encima todo esto tiene historia. Sí, sí, esto ya viene de hace muchos años. Pues muchísimas gracias, muy amable y gracias por contarnos todo esto. Buenas tardes. A vosotros un saludo. Oye, recuerdos a los de Antigena. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, buenas tardes.